Muy seguido me preguntan en Instagram cómo lavar la ropa de los bebés, pero no bebés chiquitos así que andan haciendo sus travesuras, que se ensucian de lodo o de comida, no. Se refieren a los bebés que aún no nacen, así es, la ropita que te acaban de regalar en tu baby shower o que tú fuiste a comprar, esa, aunque tenga plástico, aunque venga en cajita, toda la ropa se tiene que lavar. Y hoy te voy a enseñar la técnica correcta para lavar la ropa de los que aún no nacen, porque es importante que tú sepas esto, porque muchas personas usan cloro para lavar la ropita, que es que porque es blanco, porque es tan así que para desinfectar, que le pongo cloro, que le pongo vinagre, no bebé, es muy sencillo, es más simple de lo que tú crees y esto aplica solo para mamelucos, para las calcetitas, para el gorrito, todo lo que vaya a estar en contacto con la piel del bebé, el que apenas van a ser, oh yes, yes, yes. Así que agarra tu pluma, agarra tu cuaderno y pon mucha atención, porque eso es importante. Cuando el bebé apenas va a nacer, no sabe si tiene alergias, así que vamos a descartar completamente los suavizantes, en caso de que pasen unos meses y tú ya ves que no tiene alergia, el downy concentrado para bebé es el bueno, pero ahorita no, vamos a probar primero el jabón. Ya saben que siempre se tiene que lavar con jabón líquido la ropita del bebé, yo esta vez agarré el más bebé, hay un ACE para bebé, hay un Ariel para bebé y hay un jabón que se llama DREF, pero eso está bien carísimo de París y la única diferencia con este jabón y todos los demás es el precio y el aroma. Ahí sí tú, depende de cómo te guste, pero vamos a empezar con el más bebé. Este tiene una consistencia bien cremosa, bien gelatinosa, está muy rico y huele bastante a algodón, pero cuando se va el olor de algodón queda como, es un olor parecido al bel rosita. Así, vamos a empezar a llenar. Esta tacita mide 100 mililitros, voy a usar la mitad nada más pues porque me gusta mucho el olor y quiero ver que si se puede impregnar correctamente. Obviamente yo no tengo ropa de recién nacido, gracias a Dios de la Virgencita, porque imagínate un bebé ahorita, sí que es una bendición, pero no, gracias. Bueno, vamos a empezar y le voy a usar mis pañalitos ya tradicionales, parece, fíjate que la toma muy ahora que les ayuda, parece que están limpios, pero te prometo que no. Obviamente no tienen caca, solamente tienen pipí, pero imagínate que fuera ropita nueva, entonces nada más le vas a echar en el agua limpia, la lavadora tiene que estar completamente desinfectada, entonces le puedes echar nada más agüita con un poquito de vinagre o le puedes poner alcohol, ¿por qué? Porque siempre tenemos la lavadora, terminamos de usarla y ahí quedan como residuos de tierrita. Entonces hay que lavar y desinfectar la lavadora antes de lavar la ropa de los que aún no nacen. Ahora le voy a pasar a esta botella porque porque ya saben que mis deditos de cheto me vuelven la torpeza andante, pero yo lo veo bastante rendidor porque yo le eché mucho, te repito, pero tú le vas a echar menos. Recuerden que los más color ninguno quita las manchas, pero son excelentes desmugradores y quitan los olores fuertes a pipí, a sudor y así. Entonces son bastante antibacteriales, son muy rendidores. En esta misma agua voy a echar la sábana miada, la de batalla, la que ya saben, para corroborar si realmente neutraliza el olor a pipí. Y ya de paso aprovechar la misma agua y el mismo jabón. Tal vez te estés preguntando, bueno y a mí qué verga me importa lavar la ropa de bebé si no tengo chiquitos, pero alguien va a necesitar esta información. Porque cuando yo estuve parida, a mí nadie me explicó nada, a mí nadie me enseñó nada y eso es bien feo porque uno va como a ciegas. Eso lo puedo ver en los mensajes que recibo todos los días en Instagram. Oye manita, ayúdame aquí, ayúdame acá. Yo feliz de la vida, ustedes ya saben. Aquí espérate mientras estoy sacándole bien el jabón porque ya saben que hay que sacarle correctamente toda la espuma. En realidad siempre necesitamos alguien que nos oriente en este brinco de ser una muchacha a convertirte en señora o en señora. A veces pues hay papitos que no saben cómo está este pedo de la maternidad y quieren meterse de lleno. Pero la verdad uno no tiene ni idea de cómo empezar y es horrible que nadie te eche la mano. Al menos a mí así me pasó. Fui pendeja muchos años pero ahora soy la más perra. Obviamente la ropa nueva no va a tener estas manchas. Si tú vas a usar más color de cualquiera de sus presentaciones hay que desmanchar correctamente antes o después de enjuagar. Pero igual a grandes rasgos sí es un excelente desmuglador. Aquí te va el secreto porque en la lavandería hay mucho truco mi amor. Yo te lo voy a mostrar. Este es un líquido especial de peróxido que quita las manchas al instante. Como puedes ver ni siquiera fruto ni siquiera tallo. No corté la imagen. No está editado. Así funciona fácil y sencillo. Entonces no necesitas gastar tanto porque en realidad este producto no es caro. Y así de facilito queda limpia la ropa. Es seguro para ropa de bebé, es seguro para camisas, para todo lo que tú quieras. Es muy seguro. Ya tengo videos usando este producto y me encanta. Lo uso hasta para el baño. Así ya está listo el pañalito. Ya nomás para volverlo a enjuagar, exprimir y vámonos a atender. Este producto lo uso en los pañales de mis niños porque yo ya los conozco. Yo ya sé que no tienen alergias a nada. Ya tengo aquí la sabanita. La vamos a sacar. Pero les recuerdo que para ropa de los que aún no nacen no le pongan peróxido, no le pongan cloro, no le pongan nada. Solamente es el jaboncito. Ni siquiera lleva suavizante. Jabón y muchísima agua. Esa es la clave. Así que voy a volver a llenar un poquito aquí para darles una buena enjuagada a los pañales. Aparte de la que ya le di en el lavadero. Así es. Bien enjuagada la sabanita también. Voy a tirar el agua porque ya terminé de enjuagar todo lo que necesitaba. Y mira, la tina sin residuos. Eso es excelente. Bien muchachada, aquí están los pañales. Este pues es gris, pero la luz, ¿verdad? No me ayuda. Y es también, si se pueden fijar, ya están blancos. Y esta parte que tenía como mancha café de lodo, porque pues se arrastran, ya se le quitó completamente. Lo voy a dejar aquí en el sol para darle más chance de que se ponga bonito y esponjocito. Toda la ropa de bebé te tiene que tener así, colgadita. No la echen a la secadura, por favor. Así se ve. Voy a dar la vuelta. De este lado, así se mira. Bien limpio, bien bonito. Esto aplica para pañales, mamelucos, blusitas, etc. Todo tipo de ropa, incluida las sabanitas. Sabana delgada, sabana realita, sabana de pañal, de todas. Queda muy bien. Ahora vamos a ver la sabana. Aquí está la sabana. Bastante peluchita. Sí está limpia, no huele a pipí, no huele a nada. Pero pues ya saben que yo soy bien chocante con esta. Y como que me falta, poquito. Mira, te voy a tomarle de otro ángulo para que la chequen bien. Ahí está. Se ve bastante limpia, se ve muy bonita. Sí, sí, es cierto. Pero para mi gusto le falta. Vamos a esperar a que se seque y todo. Estos pañales son una chinga porque como tiene el relleno de algodón, está muy gruesito. Así que cuando se llega a atorar la popo, sí se le queda bastante pegado. Ah, ya que me preguntaron cuánto me costaron estos pañales. 150 varos, pero ahorita están en oferta en 99. Ya sé que este video no era sobre esto, pero quería mostrarles que la manchita de lodo, pues, se fue. De hecho, se fue en el momento en el que le apliqué el producto, pues, porque de verdad, aquí está la peluchita, bastante limpia. Ya me gustó cuando se secó. Y sí queda suavecito porque los más color son shampoos para la ropa. O sea, la van a dejar suavecita, la van a dejar acondicionada. De hecho, está como si le hubiera puesto suavizante. Otro plus para no comprar, pues, porque si vas a usar uno, pues, no necesitas el otro producto. Entonces, ya chingaste. Tengo aquí el gris. Tengo aquí otro gris. Aquí están los azulitos. Como un jaboncito para ropa que no está sucia, para ropa nueva, para sabanitas, para almohaditas o peluches, está perfecto. Porque es hipoalergénico y porque vas a ir probando si tu bebé es alérgico o no. No sé que a ti te encantan los olores de bebé, pero no es recomendable usar un suavizante de ropa hasta que tú ya estés segura de que la colonia y del que el talquito, el jabón que tú usas, no le hace daño a tu bebé. Y para eso, el mejor detergente que te puedo recomendar, que cuide tu economía y que te dé buenos resultados, sería este, el más bebé. Es simple, es sencillo y huele suavecito. Hasta aquí te dejo el video de hoy. Espero que te haya gustado, que lo apliques. Si tú no necesitas estos datos, que son importantes, pásaselo a alguien. Pásaselo ahí que esté todavía en la dulce espera. Y le diga, mira, ¿sabes qué? A mí no me has preguntado, pero toma. Y si un día necesitas de mi consejo, un día necesitas de mi guía, sin pedos. Pues pregúntame con confianza, porque honestamente, como les repito, yo la pasé súper mal cuando andaba yo apenas empezando en este pedo de la lavada. Chingo de ropa dañé y nadie me ayudó. Ya andaba yo toda percudida y la ropa de mi niña estaba toda fea. No mames, porque no sabía qué detergente era el bueno. De hecho, usaba arcoíris en polvo. Oh my God. Y ahora ese lo tengo en la lista negra, porque de plano, no, no, a mí, a mí me hizo horrible la ropa. Y eso que tenía una lavadora automática, una Samsung chingona, y no me gustó nada. ¿Sabes cuándo me gustó? Cuando cambié a los jabones líquidos. Uf, bebé. Otro pedo. Fue como un despertar. Y esa es la misión de este canal. Es como orientar a las personas y decirle, hey, no estás sola, no estás pendeja. No hagas caso a la que trigan que tú. Ay, tú vales verga, tú no sabes lavar. No, no hagas caso de eso, mami. Y papi también. Porque hay muchos hombres que también les gusta mucho lavar, pero no saben cómo está este pedo. Con confianza, pregunta, que yo aquí con mucho gusto te respondo. Mucho weedy, pero ya me despedí a la vez. No, bueno, suscríbete si aún no lo has hecho. Coméntame cosas positivas y déjame tu poderosísimo like. Porque a mí me gustan mucho de ellos. No, 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 no. ¡Gracias!